Preocupación existe en casi 2.500 pequeños agricultores de Padre Las Casas, producto de la pérdida de sus plantaciones, luego de la helada ocurrida el pasado 9 de enero, dejándolos sin la producción con la que contaban para consumo propio y venta. Fue gravísima la helada porque en estas condiciones quedaron nuestra producción, donde nosotros tenemos para el autoconsumo, ya a la vez también de repente sacamos un poquito para vender. Y tuvimos una pérdida total, una pérdida total, el resto de los hogares también le pasó lo mismo. Lo complicado para los pequeños agricultores es que pilló a la producción en flor, entonces si ustedes pueden mirar, esto está en flor, entonces eso es imposible que se recupere, tanto el choclo, las papas también están en flor, entonces es imposible que se recupere. Es por ello que llegaron hasta INDAP en Temunco para junto al consejero regional Daniel Sandoval entregar una carta a la directora subrogante en busca de la ayuda necesaria que les permita enfrentar esta pérdida. En la zona central, permanentemente cuando hay situaciones respecto al cambio climático y a los fenómenos que están ocurriendo con la helada, que en pleno verano afectan la producción y la siembra de los pequeños agricultores, participa y se acerca con bonos compensatorios para que de manera automática y oportuna vuelvan a recuperar la siembra y vuelvan a producir tras esta lamentable pérdida. Una solicitud que hace la Asociación Mesa del Trigo en representación de comunidades de Niágara, Maquehue y Huichahue, de la comuna de Padre Las Casas, para de esta forma recuperar lo que las inclemencias y consecuencias del cambio climático trajeron, con una helada en pleno mes de enero y para la cual era difícil estar preparado.